... Hagamos un ejercicio con la imaginación. Venid, acompañadme. Vamos a volar. Vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a volar. Nos encontramos en la madrugada del 24 de marzo de 1809. Ya estamos volando, llegamos a esa fecha y estamos sobre la ciudad de Madrid. Una ciudad ya ocupada por las tropas de Napoleón. En ese año 1809, la guerra de la independencia es un hecho. Hay diferentes contingentes bélicos luchando a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Pero Madrid es una ciudad ya pacificada, una ciudad ocupada. Vamos a bajar un poquito más, vamos a meternos por los vericuetos de sus calles. Entonces, calles lúgubres, calles insanas, calles recónditas. Nos estamos acercando a la calle Segovia. Donde antes se encontraba el antiguo emplazamiento de la fábrica de la moneda. En la calle Segovia llega al mundo un bebé. Le van a poner de nombre Mariano José. Mariano José de Larra. Ha nacido el 24 de marzo de 1809. Este muchacho que asombrará a propios y extraños. Este muchacho afrancesado que deslumbrará al mundo. En una cortísima, en una breve existencia. No siquiera llegó a cumplir los 28 años. Faltaba un mes para que cumpliera los 28 años cuando puso fin de una forma tajante y radical a su vida. Esta noche, junto a él y junto a sus coetáneos, nos adentramos en el siglo XIX español. En ese primer tercio del siglo XIX. Un tercio apesadumbrado. Un tercio brumoso. Donde se perdió buena parte de las colonias americanas. Donde se empezaba a intuir el pesimismo. Donde el neoclasicismo ya empezaba a cabalgar de la mano del romanticismo. El abanderado de ese romanticismo, sin pretenderlo, fue Mariano José. Y esta noche descubriremos algunos aspectos peculiares de su vida. Su vida, su escasa obra y sus prodiciosos milagros. Porque su muerte, desde luego, sin duda alguna, le mitificó. Esta noche es la historia. La historia de Mariano José de Larro. Madrid, una constante en la vida de Mariano José. Una constante. Con sus tres calles. La de Nacimiento, la calle Segovia. La de... La de vivir. La de convivir. La de transitar por la vida. Esa calle Caballero de Gracia, número 21. Y la de morir. La calle Santa Clara, número 3. Son sus tres calles fundamentales. Pero eso no le resta peripecia vital por el mundo. Porque la tuvo. Ya lo creo que la tuvo. Como os digo, nació en 1809. Su padre era doctor. Doctor afrancesado. Doctor en médico que trabajaba al servicio de las tropas napoleónicas. Muchos españoles estaban conformes con lo que estaba ocurriendo. Estaban conformes con que reinara José I, José Bonaparte. Pepe Botella, llamado por el vulgo. Un buen rey, sin duda alguna. Con excelentes apuntes para el gobierno de este país. Demasiado atrasado. Demasiado adentrado todavía en el feudalismo. Porque sí, aunque era el siglo XIX. Aunque ya estábamos viviendo con total euforia la ilustración. España todavía seguía muy anquilosada en esos anacrónicos siglos del feudalismo. Había que provocar un cambio. Había que provocar una auténtica revolución. Y desde luego, desde los periódicos, desde los libros, desde las proclamas, desde las constituciones, se iba a conseguir. Y eran muchos los afrancesados. Un caso es Goya. Y otro era el padre de Mariano José de Larra. En 1812 se proclama la Pepa. ¡Viva la Pepa! Desde Cádiz. Desde 1812 esa constitución. Y en 1813, Napoleón y Fernando VII el Deseado, firman la paz. Las tropas francesas abandonan Francia. Y junto a ellas, muchísimos exilados. Muchísimas personas que abandonan España para encontrar refugio y acomodo en Francia. Es el caso de la familia de Mariano José de Larra. Los padres viajan rumbo a París. Y en París se van a instalar. Y allí vivirán cinco años gozosos. Cinco años en los que el jovencito empezará a instruirse. Recibirá esa formación francesa que tanto le marcará a lo largo de su vida, de su exigua vida. Estudiará en París, pero también en Burdeos. Finalmente, en 1817, como digo, Fernando VII el Deseado, firma el indulto y permite que muchos regresen a España. Y la familia de Larra lo hace. Así que durante unos años, desde 1818, tenemos a la familia itinerante por toda la península ibérica. Sí, fueron unos años difíciles, donde, bueno, vivieron en ciudades como Valencia, Valladolid. Y el padre tenía una secreta ambición. Y es que su hijo fuera médico como él. Aunque el niño, Mariano, no quería ser médico, no le gustaba, no le tentaba la posibilidad de ser doctor. Aún así, por complacer a su padre, intenta serlo. Estudia Medicina en Valencia, pero lo deja en el primer curso. Estudia Derecho en Valladolid, pero lo deja en el primer curso. Así que en 1828, con 19 años, abandona definitivamente la carrera académica. No, no va a ser licenciado. Pero una vocación secreta se despierta en lo más hondo, en su interior, en su profundidad. Esa profundidad vocacional surge con una fuerza inusitada. Mariano José quiere ser periodista. Que curioso es el destino, que sorprendente es la historia. Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Béquer, José de Espronceda, han pasado a la historia como grandes poetas. Y sin embargo, la producción poética fue mínima, absolutamente mínima. Mariano José de Larra es el ejemplo. Algunos poemas, sí, pero en su etapa juvenil. Como aquel, Canto a la Libertad, cuando tropas, cuando gentes de toda Europa fueron a Grecia a combatir, como fue el caso de Lord Byron. Pues poemas, que si me lo permitís, bien se pudieran calificar como de insignificantes. Poemas juveniles y poco más. Esa fue la aportación a la poesía de Mariano José de Larra. Solo eso. Es el caso también de Gustavo Adolfo Béquer, considerado como un gran poeta. Y sin embargo, más del 90% de su producción fue prosa. Sí, están las rimas, 86 rimas. Pero claro, todo el mundo le conoce por sus leyendas, sus famosas 17 leyendas. Y sobre todo, sus aportaciones periodísticas. Espronceda, otro caso igual, un liberal extremista. Siempre muy radical en sus convenciones ideológicas, políticas, sociales. Pues Espronceda, su máxima aportación es un par de poesías y, por supuesto, la canción del pirata. Un denominador común para todos, nuestros románticos. Murieron demasiado jóvenes. Mariano José de Larra muere con 27 años. Espronceda lo hace con 33. Y Béquer lo hace con tan solo 34. Morían muy pronto. Cuando no se suicidaban, morían en duelos. Cuando no, víctimas de la enfermedad. El caso de Béquer, la tuberculosis. El caso de Espronceda, la decteria. Que por aquel entonces se llamaba el garrotillo. Antes se decía, no, es que ha cogido frío. Le ha dado un aire. Espronceda salía de una cena, una cena que había convocado el general Espartero. El general Espartero era un tutor, era un mentor, era un protector de Espronceda. Y salía de una cena, cogió frío y en tan solo 9 días murió víctima de la decteria. Tenía 33 años. Aquel que estuvo a punto de ser embajador de España en los Países Bajos. Qué vidas tan curiosas. Y en aquellos tiempos, en aquel primer tercio del siglo XIX, el periodismo, el periodismo era fuerte, era potente. Era un periodismo exultante. Sí, ya llevábamos un par de siglos de periodismo. Pero en el XIX empezó a brillar con luz propia. Bien, es cierto que entonces los periódicos no eran como los conocemos hoy en día. En una ciudad como Madrid, que podía tener poco más de 100.000 habitantes a principios del XIX, pues circulaban una decena de periódicos. Entre ellos se acusaban, se utilizaban para las cuestiones ideológicas, se utilizaban para las opiniones políticas, para lanzarse dardos envenenados los unos a los otros. Decía uno, por ejemplo, ¿cómo es el observador con tan solo 18 suscriptores? Decían de otro, este es exactísimo. Siempre, siempre cumple con los postulados, con los dictámenes, con todo lo que ordenan los carlistas. Y es que eran tiempos muy convulsos. Aún así, las vocaciones se dirigían hacia el periodismo. Aunque había pocos compradores, había estupendos y entusiastas jóvenes dispuestos a proclamar, dispuestos a contar, dispuestos a decir, a comunicar cosas. Entonces en los periódicos no existían los titulares, por supuesto no existían las fotografías, los soportes gráficos, simplemente pues escribía a tres columnas y un pequeño enunciado, una pequeña marca al principio de cada artículo. Si la noticia llegaba de Ávila, pues decía Ávila. Y comentaban. Era un periodismo muy, muy valigerante. Ya os digo que era muy frecuente que muchas veces un columnista enviara a sus padrinos a otro columnista que escribía en el periódico antagonista de este y se batían en duelo, dando como consecuencia la muerte de uno de los dos. El honor, siempre el honor, había que saber abordar el honor. Y Madrid debía ser cambiado. Necesitaba el aliento de jóvenes reformistas. Y era el caso de Mariano José de Larra. Porque Larra era un insurgente. Larra era belicoso. Era impulsivo. Pero amante, amante de la independencia, amante de la libertad. Y eso le provocó algunos disgustos. Porque muchas veces, pues sí, se mostraba de acuerdo con los liberales. Pero a lo mejor era demasiado progresista. Otras veces se acercaba a las posturas conservadoras. Sí, esa ambigüedad política siempre le provocó mucha confusión mental. Se cuenta que al final de sus días, Mariano José de Larra era un ser atormentado. Atormentado porque veía que todos sus esfuerzos eran infructuosos. Que por mucho que se esforzara él y sus coetáneos, sus compañeros, pues no se conseguía, no se conseguía cambiar la sociedad española. Seguía demasiado, demasiado inspirada por el feudalismo. Las clases dominantes lo cubrían todo. La influencia, el poder. ¿Podrían contra eso los jóvenes? Esos jóvenes románticos, por lo menos lo iban a intentar. Nos encontramos en el año de 1829. Mariano José de Larra se va a casar. Tiene tan solo 20 años, pero se ha fijado en una joven, en Josefa. Josefa Betovet. Betovet es un apellido ilustre, un apellido de toda la vida. Tienen alguna fortuna personal. Y Josefa, pues es una muchacha espléndida. Con Josefa se casa en ese año de 1829, pero la relación va a durar muy poco, apenas 5 años. Aún así, en esos 5 años nacerán 3, 3 hijos. Luis, Adelaida y Valdomera. Pero el corazón de Larra era demasiado grande para amar a una sola mujer. El mundo estaba a su alcance. ¿Por qué no tomarlo? Y ahí estaba Dolores. Dolores Armijo. Dolores, la causa de su desgracia, la causa de su decadencia, la causa de su amor. ¿Molir de amor? Luego contaremos si realmente Mariano José de Larra murió por amor. Dolores estaba casada con un alto funcionario. Sí, estaba casada y mantenía ese amor en secreto, un idilio en secreto. Un amor a escondidas, un amor a hortadillas. Nadie debía enterarse, aunque todos los más cercanos lo intuían. Los amigos sabían que Mariano andaba perdido por una mujer casada. ¿Qué ocurriría? En 1834, Mariano ya no pudo más, no pudo más, y abandonó a Josefa. Quería declarar su amor encendido a los cuatro vientos, quería contárselo a todo el mundo, quería que Dolores también abandonara a su marido, que iniciaran una vida en común. Pero había demasiado lastre, demasiados maledicentes. Curiosamente, ese año de 1834, coincide con el mayor número de obras publicadas por Mariano José de Larra. Ya os digo que fue una obra muy breve, pero suficiente para elevarle a la categoría de gran escritor, y además muy bien pagado. En 1834, también se despierta su vocación por el teatro, y publica una gran obra teatral, un gran drama teatral. Su nombre, Macías. En Macías aparece un personaje que ya lo había hecho en una novela histórica, su única novela histórica. El doncel de don Enrique el Doliente. Ese ampuloso título llevaba la obra. El doncel de don Enrique el Doliente. Don Enrique va a aparecer en Macías, en esa obra teatral. Pues las dos obras se publican en 1834. Es un gran momento para Mariano José de Larra. Y es un periodista, en contra de lo que se ha dicho, es un periodista muy bien pagado. Comienza a colaborar con los grandes periódicos de la época. Ahí estaba El Observador. Ahí estaba, por ejemplo, El Mundo, que fue su último gran periódico. Había un mundo ya en esos años, El Mundo. También publicaba en El Mensajero de las Damas. Publicaba en la revista española, en El Español, en El Observador, como ya hemos dicho. En El Redactor General. O sea, que eran muchos los periódicos que solicitaban la pluma, que solicitaban los artículos de Mariano José de Larra. Eso sí, dicen los críticos que era un pelín vago, que le costaba muchísimo publicar. Es el caso, cuando ficha por El Diario El Mundo, en 1836, el contrato es inmenso. Porque fijaos que una suscripción de la época a un periódico, una suscripción anual, era de unos 20 reales. Bueno, pues a Mariano José de Larra, El Diario El Mundo le ficha por 20.000 reales al año. La obligación de Mariano José es publicar 12 artículos cada mes. Más tarde diría algún crítico que los artículos publicados por Mariano José nunca fueron superiores a seis. Pero bueno, es lo de menos. Y aquí tenemos el gran esplendor para Mariano José de Larra. Porque sí, aquí tenemos a un Mariano José en tres vertientes muy distintas, pero además muy queridas por él. Por un lado, la costumbrista. Él decía, el costumbrismo es sin duda alguna el gran género literario. Es obligación de cualquier autor escribir sobre lo que ve, sobre lo que vive, sobre las sensaciones que recibe. Eso quedará plasmado para el futuro. Eso reflejará nuestra época, nuestra deprimente época. Las generaciones futuras sabrán cómo hemos sido, gracias al costumbrismo. También se dedica a la crítica, a la crítica literaria y teatral. Dicen que aquí se divertía muchísimo. Y, por supuesto, tiene también su faceta como, bueno, pues, columnista político, la opinión política. Ya os digo que era un gran liberal. Y es que la época se prestaba a ello. Fijaos que hemos atravesado la época napoleónica entre 1808 y 1813-14. Y son tiempos difíciles. Fernando VII se hace con el poder, pero nada más llegar a este, elimina, suprime la constitución de Cádiz, la de 1812, la Pepa. Y eso provoca, provoca mucha revuelta, sobre todo entre algunas facciones del ejército. Tenemos, por ejemplo, el pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Aquí está el general, el general Riego. Aquí está este gran hombre, Rafael de Riego. Rafael de Riego, que su himno, por cierto, será el himno de la Segunda República Española. Pues el pronunciamiento de Riego provoca que el rey, el mismísimo rey Fernando VII, atemorizado por lo que estaba ocurriendo, decida de nuevo renovar, decida adoptar la lealtad a la constitución, a la constitución de 1812. Será el fastuoso, el gran trienio liberal entre 1820 y 1823. En este trienio, por ejemplo, será abolida definitivamente pues una lacra del pasado, la Santa Inquisición. Fijaos en qué momento estamos de la historia. Todavía en el XIX existía la Inquisición, la Santa Inquisición. Pues gracias a Riego es abolida la Inquisición. Es un momento muy, muy, muy interesante para la historia española. Pero los absolutistas no estaban por la labor. En 1823 entran tropas desde Francia. Entran los 100.000 hijos de San Luis. El absolutismo vuelve a tomar las riendas del poder. Riego es ejecutado en la Plaza de la Cebada en Madrid. Comienza la década ominiosa. Durante 10 años los liberales salen al exilio. En el Reino Unido son acogidos. Incluso el Reino Unido les da pensiones. Les da pensiones para que puedan vivir dignamente. Y muchos liberales españoles tienen que huir. En 1830 Fernando VII derroga la ley sálica. Y esto va a procurar al final tres guerras civiles. Su hija Isabel II asume el trono bajo la regencia de su madre María Cristina. Eso ocurría en 1833. Los aspirantes al trono entre ellos ahí estaba el infante don Carlos el hermano de Fernando VII inicia la primera guerra carlista. Una guerra cruel una guerra sanguinaria la guerra más sanguinaria que ha visto España. Durante 7 años miles de muertos se habla de unos 200.000 muertos en la primera guerra carlista. Y esto sume a España en la absoluta confusión en la decadencia más asombrosa. ¿Qué se puede hacer con España? decían las crónicas de Mariano José de Larra. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con la triste España? Yo os digo que son momentos muy duros para nuestro pueblo. Por si fuera poco hemos perdido las colonias. El esplendor el imperio se ha acabado. Llegan nuevos aires llegan nuevos bríos llega Mendizábal llega Mendizábal y tiene una idea muy clara sacar a España del feudalismo. Habéis oído hablar muchas veces de la famosa desamortización de Mendizábal se reorganizó el territorio se reorganizaron las provincias y además se empezó a repartir el abundante patrimonio de la iglesia pasó a manos de una burguesía más activa más emprendedora dispuesta a dinamizar el Estado español. Y esas ideas fueron defendidas por Mariano José de Larra muy entusiasta desde sus periódicos iba proclamando iba creando columnas opiniones a favor de Mendizábal. en 1836 incluso alberga la idea la ilusión de ser diputado y lo consigue y esto también nos habla de siempre se ha dicho que Mariano José de Larra estaba prácticamente arruinado bueno pues esto no es cierto ya hemos dicho que tenía un buen sueldo como periodista y fijaos el dato para ser diputado en 1836 se necesitaba una fortuna personal una renta anual de 90.000 reales y 90.000 reales eran muchos reales y Mariano José de Larra con algún desvío de votos con alguna influencia con algún algún toquecito consiguió el acta de diputado en 1836 por tanto la renta o el patrimonio de Larra no era tan pequeño como se se presumía lo cierto es que nunca pudo acuñar su escaño nunca pudo sentarse en su escaño de diputado y eso fue por el motín de la granja los sargentos de la granja los famosos sargentos de la granja se amotinaron y las cortes tuvieron que ser disueltas ya no habría tiempo para que Mariano José de Larra tuviera de nuevo la intención de ser diputado no ya no quedaba tiempo para él mientras tanto se siguen publicando sus artículos el famoso vuelva usted mañana donde denuncia la situación inmovilista de los ministerios bueno como bueno tampoco vamos a pero ya por entonces se hablaba de la situación inmóvil de algunos funcionarios de vuelva usted mañana el más asolador el más terrible es este de Nochebuena del 36 Nochebuena del 36 aquí es un alegato es casi una columna autobiográfica acaso ya pensando en la desaparición física diciendo que ha llegado a odiar casi a la humanidad pero que aún así necesita a esa humanidad porque necesita sentirse valorado necesita tocar la gloria necesita esos ideales necesita seguir soñando hay algunas cartas a sus padres sus padres se habían instalado en Abalcarnero diciendo vivo cómodamente en la calle Caballero de Gracia número 21 aquí estoy tengo una estancia muy confortable tengo una chimenea francesa bien nutrida ustedes pueden venir siempre que quieran pueden pasar dos, tres días o el tiempo que precisen no vivo mal no vivo del todo mal pero retomemos la historia de Dolores Dolores Armijo su eterno amor aquel que le inspiró tanto ya había publicado un volumen un libro recopilatorio de sus primeros artículos y la verdad es que todo el mundo estaba impresionadísimo con la forma de escribir que tenía escribía como Los Ángeles Mariano José de Larra escribía auténticamente como Los Ángeles y era un volumen de artículos dramáticos literarios de costumbres de teatro tras su muerte se publicarían otros dos volúmenes y ese es el principal contingente literario de Mariano José de Larra esos tres volúmenes sobre sus artículos su obra teatral Macías y su novela histórica El doncel de Don Enrique el Doliente Mariano José de Larra nos acercamos a la fecha fatídica porque como a todo buen romántico le toca el turno de morir joven y eso aconteció el 13 de febrero de 1837 le faltaba poco más de un mes para cumplir los 28 años estaba atormentado tiene una cita una cita escondidas en la calle de Santa Clara Santa Clara número 3 es una calle curiosa recoveca es una calle con intrincadas intrincados pasillos y en esa calle de Santa Clara número 3 aproximadamente al atardecer sobre las 7 o las 8 de la tarde Mariano José de Larra ha quedado con Dolores Dolores le advierte que su amor es imposible que ella jamás dejará a su marido que todo se ha terminado que todo se ha acabado es un momento también muy difícil para Mariano José de Larra porque está muy abatido está muy deprimido con la situación política en España ve que todos los esfuerzos son imposibles se suman los dos factores y da como consecuencia que en torno a las 8 de la tarde cuando Dolores ha abandonado ya la casa Mariano José cogiera su pistola y la dirigiera no a las 100 como se dijo sino al corazón colocó la pistola en el corazón y se pegó un tiro era el fin para Mariano José de Larra con tan solo 27 años y con tanto todavía por ofrecer otra de las polémicas la de su entierro se ha dicho que no tenía recursos económicos para su entierro que su familia ni siquiera asistió al entierro bueno pues nada más lejos de la realidad como os digo los padres vivían en Navalcarnero y entonces pues los servicios de mensajería los servicios de correos no eran todo lo eficientes que son hoy en día tardaron más de un día en llegar a Navalcarnero a comunicar el dato mientras tanto el cuerpo de Mariano José de Larra había sido expuesto en la iglesia de Santiago tenían que buscar recursos económicos para su entierro y así lo hicieron y fueron los jóvenes los jóvenes literatos de Madrid los jóvenes aficionados a la literatura los seguidores de Mariano José de Larra los amigos los coetáneos de Mariano José los que aportaron el dinero necesario para un entierro un entierro vistoso todos lloraron la muerte de Mariano José tenía muchísimos amigos sus periódicos se hicieron escaso eco en uno de ellos cuatro líneas en el otro catorce pero desde luego los jóvenes proclamaron a voz en grito que había muerto uno de los grandes uno de los grandes del periodismo un gran reformador un impulsor de ese periodismo moderno Mariano José de Larra fue enterrado con todos los honores y años años más tarde su cuerpo fue llevado al cementerio de San Justo donde le donde le enterraron al lado pues de personajes como José de Espronceda y luego más tarde don Ramón Gómez de la Serna otro gran padre del periodismo y ahí están ahí están los tres en un panteón de hombres ilustres junto a otros ahí están para memoria de los siglos para memoria de todos para homenaje de todos y por cierto se utilizó una frase una frase bíblica para que iluminara todas las tumbas la frase decía dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y es cierto que estos románticos encontraron la sabiduría y a lo mejor al encontrarla demasiado jóvenes optaron por acabar pronto porque la ilusión no se les agotara por vivir con intensidad hasta el último minuto hasta el último segundo y que nada les desmoronara que nada les desviara de esa ilusión de ese ideal de ese afán por cambiar las cosas por renovar las cosas porque se moviera de una vez por toda la sociedad española el esfuerzo de Mariano José de Larra no fue estéril muchos tomaron el testigo muchos jóvenes se lanzaron a los periódicos muchos siguieron escribiendo siguieron proclamando la verdad y ese es el testigo que nos ha pasado a nosotros en el siglo XXI esa es la misión que tenemos muchos que nos dedicamos a la comunicación seguir empeñados en eso en comunicar en transmitir en hacer vibrar en hacer sentir como lo hizo Mariano José de Larra como lo hizo José de Espronceda tan extremista tan liberal como lo hizo Gustavo Adolfo Becker atormentado por su tuberculosis atormentado por el amor que nunca tuvo porque dicen que escribió a una mujer que nunca existió y que de ahí salía su melancolía el último día de Gustavo Adolfo Becker fue en un tranvía en 1870 cerca de las navidades de 1870 estaba ya tremendamente cogido por la tuberculosis la venía arrastrando desde hace 13 años y pidió pidió que le llevaran a la parte descubierta de un tranvía en Madrid estaba nevando nevaba como nunca y Gustavo Adolfo Becker quedó cubierto por la nieve a los pocos días murió optó por esa muerte fue una forma de elegir la muerte posiblemente posiblemente quiso acabar de una vez por todas porque ya claro tenía una edad muy extrema tenía ya 34 años los románticos españoles aquellos que nos prepararon para los desastres del 98 aquellos que iluminaron un camino por el que se adentraron muchísimas muchísimas generaciones desde aquí nuestro homenaje para ese jovencito de 27 años Mariano José de Larra desde luego que prometemos un paseo muy detenido por esa calle de Santa Clara la calle de Santa Clara número 3 donde anduvo un caballero de gracia y de romanticismo de la calle y de la calle Gracias.